ok mi gente estamos aquí en un nuevo video vamos a hacer una estrella ahora azul no es popi? azul una estrellita bajo la orejita vamos a colocar esto para aqui ahora suscríbanse, dejen su like, compartan los videos con sus amigos, comentenlo el popi metiendo mano, haciendo una plantica, pero ahorita la halla con ella, mi gente hay que apretar eso duro, duro, para cuando el papel no se mueva esta ruida halla con una planta, con un poco de potencia, no se mueva, y dejen su like, Gracias. 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 Phomme, ¿está quedando bien apretadita? Sí. Ellos quieren ver los diseños eh, como que tú lo haces. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Miren, miren, gente. Por todos lados, no hay dama abajo, por arriba también. Miren cómo va a quedar la funda y ese diseño, que está bien apretadita. Y también el diseño tiene que apretarlo bien. Un apretadito te ha quedado. Miren su like, mi gente, suscríbanse, comenten los videos. Miren ustedes mismos cómo va quedando. Bueno, mi gente, ya terminamos con la pamparita. Ya, porque pueden ver, enseñense a la popi cómo quedó la plantita. Mirenla ahí, mi gente. Así fue que quedó la pampara. Mirense a la popi pa' que ya le lleguen. Ya ustedes saben, mi gente, activo. La verdadera pampara, pa' que la hagan.